Buenas tardes. Estamos hoy para el programa de Fogón en Fogón de la Argentina y para Radio Frecuencia 808 de Salinas, con el Secretario General del Sindicato de la Asociación Uruguaya de Música, Saudem, aquí en la calle Maldonado y Julio Real López. Sergio Navata, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la difusión de nuestra institución. Queríamos, para empezar, conocer un poco las actividades que desarrolla la asociación en este fantástico edificio patrimonial de que después te voy a pedir también que nos dé un detalle. Sí, nosotros realizamos siempre actividades y producciones, eventos de diversa naturaleza y muchos talleres porque tenemos una escuela de música que funciona aquí, en la propia sede, que también es desde el año 1942 que se fundó la escuela de música. casi tan antigua como Auden, que tiene 85 años. ¿De la casa? Auden. La institución se fundó en el 38, 85 años. Y este año estamos cumpliendo este nuevo aniversario y tenemos un montón de actividades que ya comenzamos desde marzo y hasta ahora y vamos a seguir hasta el fin de año con diversos tipos de eventos. La institución, que comenzó en 1938, como decíamos, está en esta sede, no desde el principio, pero cuando compró esta casa, que es una casona de 1908, que tiene en realidad tres niveles, tiene planta baja, tiene la planta alta y tiene un subsuelo y tiene también el fondo, tiene un patio, tiene salas en el fondo, salas de ensayo y salones también para clases o ensayos o diferentes eventos. Y este año, bueno, estamos abocados ahora, en este momento, al sexto encuentro internacional de saxofone, que ya es la sexta edición. Comenzamos en el año 2012 y, bueno, luego seguimos hasta ahora, salteándonos, obviamente, la pandemia. En el año 21 no se hizo que correspondía hacerlo y lo hacemos ahora en el 2023. Entonces, es un evento internacional, o sea, que vienen músicos de varias partes. Contame un poquito de eso. Sí, vienen de diferentes lugares. En esta oportunidad tenemos invitados de Argentina, Brasil, Costa Rica, México y, por supuesto, Uruguay. Hemos tenido gente de diferentes países en las diferentes ediciones de este evento internacional. Gente de Estados Unidos también, venimos de Bélgica, de Cuba, de Chile, incluso en otros momentos. Y, por supuesto, siempre vienen de diferentes lugares. Y acá se encuentra, es un encuentro, justamente como así se llama, de saxofonistas para intercambiar sobre el instrumento. Hay talleres, en este momento, hoy 14, se está realizando el primer taller con una saxofonista, que también va a estar presente en este encuentro, que es de Austria, viene de Viena, de la Escuela Baja de Viena. Y va a estar entre nosotros unos 15 días haciendo talleres, cursos. Y va, por supuesto, va a tocar en este encuentro. El último día va a cerrar, el domingo 20, el Cerritle en formato de cuarteto. Y, bueno, acá tenemos, como decíamos, de todos estos países, Argentina, Austria, Brasil, Costa Rica, México y Uruguay, en este encuentro del año 2023. El saxofón es un instrumento que tiene su rol en qué tipo de performance musical. Bueno, el saxofón, en este caso, está enfocado hacia el instrumento, por lo tanto, no un género y un estilo específico de música. En lo que hemos encontrado, van a poder referencia a la música clásica, a la jazz, a la fusión, a la música brasileña, también hay dos saxofónistas que vienen de Brasil. También hay propuestas diferentes, como Costa Rica, que se va a estrenar una obra aquí en Uruguay, que se está estrenando ahora, o se acaba de estrenar en Nueva York. Y se va a hacer aquí en Uruguay, con saxofón y música electrónica. Y esa es una propuesta nueva y diferente también que va a estar presente. O sea que la gama es bastante amplia en cuanto a los estilos. ¿Cuáles son los nombres uruguayos que suenan dentro de la historia del instrumento? Sí, hay muchos. Podemos empezar desde hace muchos años atrás, acá hubo incluso un cuarteto de saxofones bastante famoso, el cuarteto americano del saxofone, que estaba Gutiérrez, que fue justamente uno de los integrantes y fundadores de ese cuarteto. Y ha habido muchos saxofonistas hasta el día de hoy. Hoy día también está Fino Winger, por ejemplo, que es muy reconocido a nivel internacional, que ha hecho su carrera en Europa, estuvo en Suecia, viaja. Ahora, dentro de pocos días también va a estar actuando aquí en Montevideo. Y después hay nuevos saxofonistas que han ido apareciendo. Hay, bueno, desde Bolívar Gutiérrez, como decía, está el hijo ahora Santiago Gutiérrez. Están en la banda de la Intendencia de Montevideo. Hay unos cuantos saxofonistas. Acá también tenemos profesores como Jorge Sija, Gustavo Villalba, que es de los que hay actualmente, los que van a estar en este encuentro también. Patricia López, uruguaya. María Noel Luzardo, que es una uruguaya graditada en Argentina, que empezó a venir acá en el 2012 a dar clases aquí en Auden cada 15 días formando saxofonistas. Ella también va a estar presente en este encuentro. Tenemos, bueno, por ahí tocando muchos saxofonistas. Así, en vez de que se me escapa alguno de la memoria, pero siempre ha habido un desarrollo importante en este instrumento y gente que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. ¿Y en las orquestas sinfónicas cuántos instrumentos saxofones participan? En la banda, no sé exactamente cuántos saxofones tienen en este momento. Tiene una fila de saxofones y por lo menos tiene que haber cinco, no sé exactamente, cinco o seis saxofones en la banda. En la banda. ¿Compositores que hayan trabajado específicamente el instrumento? Sí, también, tanto de la música popular, la música popular como de la música académica, hay. Incluso yo mismo tengo algunas obras para saxofón y piano, por ejemplo, y también cuarteto para saxofón. Bueno, hace, en el 2012, cuando se empezó a venir María Noé Luzardo, ella también acá fundó un cuarteto que se llamaba Senaqué, con saxofonistas uruguayos. Y ahí se empezó a trabajar los autores nacionales. Hay obras de la marca Pons que son bastante conocidas. Después hay otros saxofonistas contemporáneos, como Sergio Fernández, por ejemplo, que también ha estrenado obras para saxofón y para conjuntos de saxofón. O sea que hay unos cuantos autores en Uruguay que han escrito para saxofón. Y obviamente en la música popular es muy variada, hay mucha cantidad de gente. Tú sos compositor, ¿qué instrumentos manejas también? Yo soy percusionista, soy músico de la Cresta Filarmónica de Montevideo. Y sí, acabo de estrenar el mes pasado una obra con la filarmónica que se llamaba Tangodia, que es con bandoneón y orqueta sinfónica, que obviamente hace referencia al tango, a las raíces que tienen que ver con nosotros. Tengo obras que tienen siempre un toque local, de tango o candombe también. Y esta se acaba de estrenar justo el 26 de julio, o sea que hace poquito. ¿En qué circunstancias estrenaste esa obra? ¿Cómo circunstancias? ¿Cuándo fue? El 26 de julio fue un concierto que se hizo, que hizo la filarmónica con autores uruguayos. Entonces estaba la Marque Pons, estaba Luciano Superviel, que fue el que actuó con la filarmónica y con los temas de él, y esta obra mía. Cuando decís que sos percusionista, ¿cuáles son los instrumentos que manejás específicamente? Y la mayoría de los instrumentos de percusión de las filas de las cuotas sinfónicas, o sea que están todos los tambores, bombos, platillos, o sea, instrumentos de placa, que son como el xilófono, el migráfono. También, es una cantidad de instrumentos y un montón de accesorios chicos, ¿no?, que tienen que ver con el uso bastante frecuente en una cuota sinfónica, de triángulos, banderetas, castañuelas, sudas, todo. ¿Estás solo para todos los instrumentos? No, no, somos varios percusionistas, sí, sí, hay una fila de personas, claro. ¿Cada uno maneja cuántos instrumentos? Y depende de la obra. Depende de la obra. Generalmente uno, dos, tres, pero depende. O sea que, ¿cuántos años es que estás en la orquesta de armónica? Cuarenta. ¿Cuarenta años? Sí, yo ya estoy para jubilarme. Haces... ¡Qué bárbaro! Ya hace cuarenta años. ¿Y como secretario general acá, desde cuándo te eligieron? Bueno, no, acá estoy hace muchos años también, lo que pasa es que he pasado por todos los cargos. Estuve en la directiva ya hace como más de veinte años. Bueno, fui secretario varias veces, fui presidente varias veces, vicepresidente también. O sea, he ocupado varios cargos. Y he estado, hasta ahora, estoy acá en la dirección de la Escuela de Música. O sea, que dirigí la Escuela de Música acá. Sí, acá, esto comenzó, digamos, este lanzamiento de esta nueva Escuela de Música, que antes se llamaba Conservatorio, fue en el año 97. Entonces, ahí se retomó, que en ese momento no estaba funcionando completamente el Conservatorio. Ahí se retomó, se hizo una reestructura, se cambió hasta el nombre, pasó a ser Escuela de Música de Auden, y ahí comenzó una nueva etapa de la Escuela de Música. Entremos en otro de los terrenos que nos interesa. ¿Cómo funciona el tema de los derechos de autor hacia el músico? Como, por ejemplo, en esta obra que vos compusiste, u otras anteriores, ¿cómo funciona la retribución y el derecho de autor de todo ese trabajo? Y eso, primero, se encarga de una institución que se llama GADU, que es la Asociación General de Autores del Uruguay, y que es la que justamente tiene ese cometido del cobro y distribución de los derechos de autor. Es una gestión colectiva del derecho de autor, como creo que hay en todos lados, en Argentina también, en casi todos los países. Y ellos son los que se encargan, de que se cobra y luego se paga a las autores, de acuerdo a un porcentaje que cobran de las entradas, y eso se distribuye entre los autores que participan en ese concierto. ¿Cuáles son los desafíos que tiene hoy como sindicato este Auden? Y siempre tiene muchos. En la realidad, la historia ha tenido bastantes situaciones, muy buenas, algunas no tantas. Y ahora estamos, por ejemplo, abocados a algunas propuestas de un proyecto de ley. Y nosotros hemos participado en el proyecto de ley, digamos, con redactores, con otros gremios de la Ley del Artista y Oficios Conexos, que se aprobó en el 2008. Hemos participado en los fondos, creación de fondos para la cultura, fondos concursables y incentivo cultural que hoy existen, en diferentes actividades legislativas. Ahora hemos presentado, justamente a la luz de la pandemia, que han surgido algunos inconvenientes, en donde se ha dado a luz realmente la situación de los músicos y la precariedad en cuanto a la seguridad social, en algunos aspectos. Entonces, ahí vimos que hay una deficiencia en lo que tiene que ver con el seguro de paro, o sea, de desempleo, en que una gran parte de los artistas no estaban comprendidos. Y, bueno, entonces ahí se presentó una modificación. Eso fue en el año 2021, ¿no? En la propia pandemia. Y también una modificación, para ser coherente con eso, con la Ley del Artista, ¿no? Que hay que modificarla, que en su momento se creó que fue un avance muy importante, pero como toda ley que es perfectible, estamos procurando modificarlo eso, mejorándola de acuerdo a la experiencia de todos estos años. Y eso es una de las tareas, una de las más importantes en que estamos abocados. ¿Qué grado de intervención, qué grado de entusiasmo tiene la juventud con instrumentos como este, por ejemplo, u otros que lo sienten en la escuela? Bueno, sí, depende. Hay instrumentos que son más populares, como siempre. El piano, la guitarra, el canto también, digo. Hay bastantes estudiantes. Y otros que no tanto. Pero el saxofón es un instrumento que se estudia bastante en nuestro país. Es un instrumento que tanto para la música clásica, para la música académica, para la música popular, es muy utilizado. Entonces, creo que es un instrumento que sí que se estudia bastante, ¿no? En nuestro medio. Tanto aquí como en otros lados. Escuelas de la Intendencia Mundial, de la Escuela Universitaria, o Academia Particular. En el interior también hay un desarrollo importante, fundamentalmente, en los departamentos donde se ha creado la ZUTEC, la Universidad de Tecnológica. Ah, ¿tiene música ahí? Ahí también tiene música. En Mercedes, por ejemplo, está la U.S. Mercedes, donde tiene una tecnicatura, justamente en música y tecnología, que está muy vinculada también al jazz, porque Mercedes ha hecho un desarrollo muy importante, de lo que es un movimiento que se llama Jazz a la Calle, que es muy ya famoso, muy conocido, que vienen también músicos internacionales de diferentes países. Y se ha desarrollado todo ese movimiento sobre el jazz en Mercedes. Entonces, hay también una escuela, y bueno, hay muchos que estudian justamente los instrumentos, como el saxofón. ¿Cómo se vinculan los músicos del interior con Audem? Sí, bueno, hoy día ya no es tan complicado, como hace muchos años, con las comunicaciones hoy lo permiten, es mucho más fácil. Nosotros tenemos, en esas, lo que se llama, en el interior del país, con misiones departamentales, filiales de Audem, para decirnos cómo no es claro, y que, bueno, son los que son los interlocutores válidos, digamos, entre la asociación a nivel nacional y cada departamento o la localidad. Además, ahora es muy sencillo comunicarse por teléfono, por mail, por videoconferencia, el tema de facturación también, se puede realizar, se manda por mail, se puede mandar por correo, o sea, hoy tenemos también la cooperativa de trabajo artístico, que se fundó en el 2009, ahí dentro de Audem, y bueno, y ahí ya es mucho más fácil también toda la gestión y la facturación, porque hay facturación electrónica hoy día, o sea, que hoy no es un problema la parte física, como era cuando se fundó, y que era necesario la presencialidad. Vamos a terminar contando entonces bien el programa este, en la Sala Verde, que empieza este sexto festival. Comienza este viernes 18, 18, 19 y 20, en la Sala Verde a las 20 horas, y vamos a tener tres grupos por día, el 18, el 19 y el 20. El primer día, tenemos gente de Luis Nach, de Argentina, y va a ser un trío con Patricio Carposi, que es guitarrista, y con un uruguayo también, Jorge Rodríguez Astar, eso va, comienza este avión el 18, va a estar de Brasil, Carlos Gontijo, un saxofonista muy reconocido, que ha participado en casi todos los encuentros que hemos hecho nosotros aquí en Montevideo, y vamos a tener este también de México, un cuarteto, que va a cerrar el 18, pero va a haber el primer día también el encuentro, que es Musax, que es un cuarteto femenino, que viene de México, y que es una colaboración gentileza del sindicato único trabajador de la música de México. Qué bueno, mira. Y va a estar presente el 18. ¿El 18 y el 19 también? No, el 18. ¿Abre y cierran, digamos? No, ellos están en el 18. Ah. En Musax está el 18. Es cada día, es diferente. Es diferente la propuesta, la programación. Después va a estar el 19, Zombia Zumbado de Costa Rica, que es lo que yo decía, con este estreno de esta obra, Libia Almeida, es un brasileño radicado en Nueva York, muy reconocido, y que está trabajando allá, y, bueno, él se dedica más bien al jazz, a la fusión, hace música brasileña o jazz brasileño, y en Estados Unidos ha participado particularmente en todos los festivales y clubes de jazz. Y, bueno, cierra entonces el 19, María Noel Luzardo, con la que hablábamos, Uruguaya, radicada en Argentina, que va a ser tocar con piano, saxofón y piano. Y después, el 20, está Patricia López, Uruguay, con Jorge Rodríguez Están, uruguayo, en vibráfono. Después tenemos el grupo de Argentina también, un dúo argentino de saxofones, que se llama Brisky, que son dos saxofonistas, mujeres, y cierra Ilse Ridley, de Austria, la que está haciendo el taller acá, que va a cerrar el día 20, el encuentro, y va a tocar con un cuarteto que lo acompaña de acá de Uruguay, ¿no? Así que, ese es el programa que tenemos. ¿Va a ir todos los días, entonces? Como para ti, todos los días, se puede ir todos los días, se puede tener un abono para todos los días. Ah, hay abono, sí. Y, además, el precio para la oferta cultural que se está dando es muy accesible. A ver, ¿cuánto es? 450 pesos por cada concierto, ¿no? O sea, por lo tanto, creo que vale la pena porque se va a poder acceder a músicos que de otra manera es difícil, ¿no? Recoger, encontrar tantos celebridades en un día solo. Incluso los talleres. Poder acceder a tener talleres quienes van a estar dándolos. Sofía Sumbado va a dar taller. Él, Ilse Ridley, le está dando taller desde hoy hasta el 26. Livio Almedia va a dar un taller. Carlos Contijo también va a dar un taller. Todos acá. Todos acá. Y Luis Snatch y Carpozzi del que viene de Argentina también el trío, digo, va a estar a dar un taller acá también entre el 18 y el 20 acá de tarde y de noche los conciertos. O sea, que la actividad va a ser muy intensa y se va a tener la oportunidad de poder acceder a estos artistas a estos profesores que de otra manera sería muy difícil ¿cómo es el costo de estos talleres? Bueno, es variado porque hay variados hay descuentos los socios tienen también hay becas también para la gente del interior principalmente para que puedan venir de allá o sea que eso pueden hacerlo sin costo tenemos también un make-up como es para la Escuela de Música de la Intendencia de Montevideo o sea que hay mucha facilidad mucha facilidad o sea que no es una cosa tampoco inaccesible vamos a incorporar el teléfono para que los que están viendo este programa sepan comunicarse sí, bueno aquí lo más práctico es comunicarse a nuestra página web www www.auden.uy ahí es lo mejor entran ahí y en la página está toda esta información están los detalles están los links hacia las inscripciones por formulario ahí están todos los precios todas las ahí está toda la información y es lo mejor buenas muchísimas gracias bueno, muchas gracias a ustedes que sea un éxito este festival bueno, muchas gracias ahí vamos a estar buenas tardes